Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Sufí en mí, deja tus miedos saltar, si ya verás Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar, me pido al sol Que una estrella azul traje hasta ti y te enamore en tu luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu espalda de amor, cerrándole el paso al dolor No, pero yo te cuidaré, acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Debo darte a pintar mariposas en la oscuridad Eran de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Quien te enseñe a creer, negarte otra vez sin medir Yo sabré a tus pies y te envío a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que te esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu espalda de amor, cerrándole el paso al dolor No te vas, no te cuidaré Quien te gustaré ¿Quién te estáis? No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas Aquí estoy yo, abriendo de mi corazón Llenando tu falta de amor, quedándole bajo el dolor No temas yo te cuidaré y te llamaré No temas yo te cuidaré y te llamaré